bueno pues vamos a empezar la restauración de esta bicicleta y el primer paso que vamos a dar va a ser enderezar la horquilla de la bicicleta y como veis este tendría que ser recorrido que debería de hacer recto así que está un poco doblada si habéis visto vídeos anteriores pues expliqué que estaba un poquito metido para adentro se ve que ha tenido un golpe entonces vamos a desmontar lo que son los frenos vamos a quitar también la pinamos el faro el guardabarro vamos que estas partes se quitan muy fácilmente y ahora veremos como desmontamos el manillar y sacar la horquilla para poder enderezarla en una prensa esto es muy sencillo esto yo lo digo mucho en mis vídeos esto es muy intuitivo no hace falta explicar aquí muchas cosas para desmontar quitamos el tornillo este que sujeta el guardabarro a su vez está sujetando las pinzas de freno el faro también y quitamos estos dos tornillos de aquí este y el del otro lado para quitar la sujeción del guardabarro y lo primero que yo voy a quitar va a ser por todo esto el faro guardabarro lo que he dicho antes mientras voy desmontando esto os voy a pedir disculpas porque por el audio más que nada porque yo siempre suelo ponerme un micrófono porque me gusta que se escuche bien pero aquí maniobrando con el micrófono aquí irrigando mi topo se escucha se va a escuchar raro y bueno esto es lo que yo quiero más que nada mostraros como se desmonta esto y lo sencillo que es tenemos el tornillo quitado o sea que el guardabarro por aquí veis que ya está suelto ahora tenemos estos tornillos de aquí que vamos a ver si con este destornillador podemos aflojarlo si no si está flojo lo hacemos si no podemos poner esto lo hacemos con el tocle bueno quitamos esto que a mí me gusta siempre volver a poner el tornillo en su sitio para no perderlo porque como por ahora no vamos a centrar la horquilla pues no voy a clasificar tornillos ahora mismo quito el otro del otro lado y veréis esto que que rápido es y que sencillo veis el guardabarro ya lo tenemos afuera la llanta la quitaremos a su debido tiempo que también hay que hacerle un arreglillo unos toquecillos y el guardabarro pues ya que lo tenemos aquí fuera pues lo pulimos mejor que yo lo suelo hacer siempre con un estropajo y con gasoil sabes lo suelo hacer eso a lo mejor vosotros tenéis otro truquillo también he visto gente que lo hace con lijas al agua y lo visto que se queda muy bien pero vamos la cuestión es quitar todas las pintitas estas de óxido sabes esto esto se ve que es cemento se ve que la bicicleta está al lado de una obra o algo y es cemento pero mira el niquelado está bueno vale ya pues como veis solamente quitando un tornillo he quitado el guardabarro bueno y estos dos tornillos de arriba pero también nos va a salir lo que es el freno que el freno no nos va a salir porque está estorbando la dinamo pero la dinamo la quitamos en un periquete en un periquete quitamos la dinamo perdón si pongo las manos y el tornillo otra vez enroscado en su sitio así no lo vamos a perder nunca bueno lo que he dicho las pinzas deben de salir bien y ya tenemos una parte de la horquilla prácticamente liberada las llantas os he dicho que no las desmontéis pero que las desmontaríamos en su debido tiempo pero las voy a desmontar ya o sea que me contradigo yo mismo no que la podemos dejar para el final y poner la bicicleta derecha con sus ruedas derecha me refiero a ponerla bien porque luego va a continuar con las partes de abajo pero bueno no os quiero enrea la quitamos y ya está esto tardamos en quitarlo nada esto es como la fórmula 1 y ahora pues le vamos a dar la vuelta a la bicicleta y vamos a desmontar lo que es ya la parte esta de la horquilla esta parte que son los tornillos que sujeta la horquilla ya no saldría para arriba hay que tener mucho cuidado porque esto está lleno de bolas unas veces vienen metidas en canastillas y esta dudo yo que estén metidas en canastillas al ser una bicicleta más bien antigüilla estarán las bolas sueltas y ahora voy a coger unos botecitos y los voy a clasificar todos en el botecito para no perder para no perder las bolas bueno vamos a poner la bicicleta derecha y ya lo que vamos a hacer bueno lo primero que vamos a hacer va a ser aflojar este tornillo para quitar lo que es el manillar y ya pues desenroscaremos esta tuerca que es la que sujeta ya la horquilla porque la horquilla tiene por dentro un tubo que va enroscado hasta aquí arriba y si os dais cuenta no voy a quitar cable de manillar ni nada porque la voy a desmontar la bicicleta parcialmente o sea que no la voy a desmontar entera para luego montarla o sea voy a desmontar lo que me haga falta arreglar lo que no me haga falta arreglar no lo voy a desmontar bueno hemos dicho que vamos a quitar el manillar aflojamos este tornillo esto el sistema es como si fuese un espiche ahora lo voy a ver mejor entonces aunque afloje el tornillo tenemos que darle un golpecito para abajo para que suelte el espiche y ya se afloja el manillar entonces ya saldría ya saldría lo que es esto completamente y esto solo queda con los cables aquí yo lo único que voy a sacar es la horquilla ¿veis? y este es el sistema que tiene de... a ver si enfoca ahí que mientras más apretemos pues más enfocado le pega al tubo bueno ahí veis las piezas que hay ya desmontadas y vamos a quitar ahora esta tuerca entonces ya se nos sale la horquilla y hay que tener cuidado con las bolas ya tengo yo preparado este botecito que es donde yo voy a... a meter las bolas y quizá le eche un poquito de gasoil para quitarle la grasa que seguramente esté un poco seca entonces limpiamos las bolas limpiamos los... las casoletas de las bolas y las engrasamos de nuevo bueno vamos a quitar esta tuerca que por suerte no está tan engarrotado esto en verdad es una contratuerca esto es una contratuerca quitamos la arandela las arandelas sí se suelen quedar pilladas necesitaremos un destornillador plano vamos a ver si quieres salir ah amigo es que está mira si lo veis aquí por eso está por eso está tan apretado porque tiene aquí perdón la mueca esta a ver si enfoca aquí que es donde yo quiero que enfoque y no en el suelo está enfocando en el suelo y no aquí pero bueno mira aquí se aprecia que tiene como un rebaje y está la tuerca doblada aquí puede ser que haya hasta fastidiado la tuerca y la rosca y todo vamos a ver como me la ingenio tendré que coger una llave grifa o algo y enderezarla a su sitio para sacar la arandela bueno veis que voy a voy a hacer uso de la llave grifa para enderezar solamente la arandela y una vez que la enderece pues se soltará vamos a ver que me lío con lo vamos a hacer así porque es para este lado donde tiene que correr ahí y a ver si quiere enderezar veis por eso digo que con la llanta cuando tenemos veis ya la ha enderezado o sea tiene aquí una mueca tiene aquí una mueca y a ver si lo podéis ver primero que enfoque no quiere enfocar no sé qué pasa que la cámara no quiere enfocar ahí veis la muequecita esta el dibujo ese lo veis pues es lo que estaba trasroscado todos esos detallitos lo que hay que tener cuidado al desmontar las cosas que esto en verdad no hace falta desmontarlo de una cosa bruta sino que todo tiene su forma esta rosca no debería de estar apretada veis veis que sale bien no debería de estar apretada mucho porque si no griparíamos lo que lo que es la horquilla y si os dais cuenta la horquilla ya nada más que desenroscando esto ya está suelta tiene aceite y además las bolas van con canastillas que no van sueltas van dentro de una jaula le llaman un rodamiento de jaula y además se ve que han procurado echarle su aceite para que no se gripe pero vamos que todo esto luego lo todo esto lo limpiaremos bien con gasoil y lo pondremos lo montaremos con su aceite nuevo mira veis que los rodamientos están metidos en unas canastillas está un poquito seco aunque se ve que le han echado aceite pero está un poquito seco pero bueno después lo vamos a montar bien y la horquilla ya está libre lo vais a ver ahora bien voy a poner la cámara así que veáis como ahí está enfocando bien y yo en verdad tengo un trípode para la bicicleta pero no lo uso porque sinceramente lo veo un coñazo el trípode ¿sabes? entonces la horquilla veis que ya la tenemos fuera ¿ves? y se aprecia bien bien aquí como está doblada ahora os la voy a enseñar una cosa muy importante fijaros siempre la postura de las canastillas yo como lo estoy grabando yo estoy viendo que las canastillas están para arriba y la de abajo está mirando para abajo la de arriba para arriba o sea mirad la postura de de los rodamientos y la bicicleta se acabó el desmontaje de la bicicleta por ahora lo que es el tema de la horquilla así que la voy a aparcar aquí hasta que arregle la horquilla bueno he aparcado ahí la bicicleta que de momento a la espera de que arregle la horquilla la horquilla esta grabación me vale para saber que que las canastillas están mirando hacia abajo ¿veis? están mirando hacia abajo o sea que me vale de veis la pintura de la bicicleta por dentro como está entera entera y ahora aquí se nota bien como está doblado ¿eh? ¿veis? como se nota el doblez aquí del tubo por eso tenía que estar recto ahora lo voy a confrontar mejor mira lo voy a confrontar mejor ahí en la pared perdón que parece que estoy grabando hoy de una manera más chapuza pero ¿veis? como se nota el doblez eso debería estar recto 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 ¿veis? si lo pongo por otro lado está exactamente igual claro pero mira el doblez como se nota pues en una prensa ponemos ponemos aquí una pieza un taco de madera o lo que sea y hay otro y aquí le ejercemos fuerza y lo enderezamos bueno ya hemos desmontado lo que es la horquilla entonces hemos visto el doblez que tiene aquí además que se aprecia bien bien que ha estado provocando también un roce por dentro porque el funcionamiento pues no es el correcto entonces y se ve se ve bien 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 el doblez no sé si ahí lo vais a apreciar también ¿lo veis? que no confronta con esta parte el tubo debería de seguir recto y vamos a limpiarlo bien ya que lo tengo desmontado voy a aprovechar lo voy a limpiar bien lo vamos a dejar como si fuese nuevo y vamos a ir al taller y lo vamos a enderezar pues vámonos lo tenemos ya casi enderezado veis que ya veis que ya confronta el eje con con la horquilla bueno bueno pues como veis los rodamientos los he metido aquí en gasoil están ahí dentro le damos después con un cepillito le damos ahí le quitamos la grasa seca lo secamos bien lo volvemos a engrasar tenemos aquí la horquilla ya totalmente limpia tiene su típico arañazo del tiempo pero vamos ya os digo yo que a mi me gusta que a la bicicleta se le vea el paso del tiempo pero bueno lo más importante es que 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 el tubo ya está recto bueno hay ahí alguna imperfección o algo pero vamos el tubo está recto eso ya no lo vamos a notar en la bicicleta que era lo que yo decía que el tubo tenía que estar totalmente recto con la con la horquilla veis como se aprecia bien el recorrido del tubo con la horquilla pues hasta aquí este vídeo no me quiero hacer tan pesado con los vídeos así que el siguiente vídeo va a ser el montaje de la horquilla que va a ser nada lo vamos a hacer súper rápido el montaje de la horquilla y cómo ajustar las tuercas de la horquilla para que no se nos quede gripada ni tampoco se nos quede con holgura y nada seguiremos el avance de la restauración de esta bicicleta el siguiente paso que vamos a dar con la bicicleta va a ser la llanta delantera que le vamos a ajustar un poquito los radios no está doblada pero me he dado cuenta que tiene unas abolladuras por los lados vamos a intentar quitárselo también y nada nos vamos a centrar en la llanta ajustarle lo que os he dicho los radios y eso una vez que ya tengamos la horquilla montada y y nada poquito a poco porque la restauración es eso poquito a poco y hacer las cosas bien hechas bueno un saludo a todos te espero en el siguiente vídeo chau a chau c y chau 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 Gracias.